Adiós 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 Yo moriré bailando, yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastor siguió Él se morirá llorando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Y así vencía la princesa y el pastor siguió llorando Yo tengo un novio que me quiere mucho Yo tengo un novio que me hace el amor Y si él me quiere como yo lo quiero Nos vamos a ver, a querer mucho los dos Nos vamos a ver, a querer mucho los dos Ey, ey, a mi novio me está esperando Ey, ey, a mi novio me está esperando Ey, ey, a, ey, a, ey, a, ey, a, ey, a, ey, a Ay, mamita me decía, no juegues con las nenas Porque pierdes el tiempo y no vale la pena Por eso, mamita me dice, en esta noche buena Los nene con la nena, la nena con los nene Y con la nena, la nena con los nene Ay, yo tengo una amiguita, se llama Magdalena Cuando le pido un beso, a ella le da pena Por eso, mamita me dice, en esta noche buena Los nene con la nena, la nena con los nene La nena con la nena, la nena con los nene Muy bien, damas y caballeros Quiero ver todo el mundo con los brazos arriba Y las palmas ¿Dónde están las palmas, carabobos? Vamos a hacer un jueguito, un jueguito rapidito aquí Todo lo que nosotros hagamos aquí arriba Ustedes lo repiten allá abajo Con muchísimo ánimo Y dice el juego, vaya Los brazos para arriba Los brazos para abajo Para centro, para centro Para dentro, para dentro Rapidito Para arriba, para arriba, para abajo, para abajo Para centro, para centro, para dentro, para dentro Para arriba, para arriba, para abajo Para arriba, para abajo, para centro, para centro ¡Una bulla! Ahí cuando bailo con Rosa, María y Azucena Teresa y Margarita, al ritmo de la plena Por eso, mamita me dice, en esta noche buena Los nenes con la nena La nena con los nenes Los nenes con la nena La nena con los nenes Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, que gente averigua Camaray, nunca me abraona Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camaray, nunca me abraona Que si me pongo patalones de camisa Comprendiendo, se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo Tu dinero metido en el barrio Cuando pasó yo el otro día por la mañana En Panamá me prestaron a reír Y me tiraba a trompetir Con su soja de llevada de los tiempos Ay Dios mío Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y nunca me hasta ahora Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y nunca me hasta ahora Que si me preocupo de tener una camisa Corrimiento se pone a decir Que lo que pasa es que yo tengo Y todo mi dinero me pido en el barrio Cuando pasó yo el otro día por la mañana En Panamá me prestaron a reír Y me tiraba a trompetir Con su soja de llevada de los tiempos Ay Dios mío Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y nunca me hasta ahora Que gente averigua Que gente averigua Que gente averigua Camara y nunca me hasta ahora Ajá Y ahí viene Que gente averigua Que gente averigua Amor que me diste, no me lo rebates Mi gato es un chulo, mi gato es un chulo Amor que me diste, no me lo rebates Mi gato es un chulo, mi gato es un chulo Tú eres mi corazón Tú eres mi amor Y bien, todo el mundo a repetir lo que nosotros hacemos con ánimo Con la mano al rito, con la mano al rito Con la mano al frente, y con la mano al rito Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón fue solo el reloj Amarte fue mi amor, amarte fue mi amor, amarte fue mi amargo y triste error Yo al ser tu ser de amor, yo al ser tu ser de amor Yo al ser tu ser de amor, yo al ser tu ser de amor es solo el dolor Nunca me trae una razón entregué mi corazón Así, jamás, soy sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Ay, además yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón, mi corazón Te amo con la pasión Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón Es solo una ilusión